¡Una! ¡Entramos todas! ¡O no entramos ninguna! ¡Una! 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 ¿Quieren algo en la universidad? ¡Déjame pasar! ¡Asasinos! ¡Asasinos! ¡No se puede pasar! ¡Sí! ¡Asesina! ¡Tú no estás buscando a nosotros! ¡En la calle! 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 ¡La universidad pública! ¡En Cuestra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Juntas! ¡Juntas! ¡Vamos! ¡Juntas! ¡Que no le toques el cuello! ¡Violento! ¡Asesina! 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 ¡Asesino! ¡No me dejas! ¡Asesina! 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 ¡Fuera, tú! ¡ Usuera! ¡Neonista! ¡Neonista! ¡Una pistola! ¡Señorista! Nos acaba de ir a sacar una pistola en la Universidad de México. ¡Vamos a jugar! ¡Acerina! ¡Vamos, Jostos! ¡Jostos! ¡Vamos! ¡Vamos a entrar! ¡Vamos a entrar! ¡Vamos a entrar! ¡Ajón! ¡Acerina! ¡Acerino! ¡Acerino!